Listo, entonces, el primer título que nos vamos a concentrar, a ver. ¿No se ponemos la fecha? No, recuerden que conmigo no es necesario que escriban en clase. Yo necesito que usted me preste atención, ¿ok? Está bien. Listo. Profesor. Dime. Bueno. Listo, niño. Entonces, la primera operación entre conjuntos se denomina unión de conjuntos. ¿Listo? Nosotros hemos usado la unión, la palabra unión, para hacer referencia a qué. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra unión? Listo. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas la palabra unión? Que une una cosa con otra. Correcto. Que une. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Alan. Que los coloca juntos. Correcto. Ahí hay otra. Oh, muy bien. Que coloca juntos. Muy bien. Juan Diego. Varias cosas juntas. Varias cosas juntas. Junior. Pinar color. Que un conjunto se une con otro conjunto. Ajá. Ah, correcto. Muy bien. Juan José Castro. Cuando dos elementos se juntan. ¿Cuándo qué? Cuando dos elementos se juntan. Correcto. Cuando algunos elementos se juntan. Muy bien. Jeremy. Que se fusionan. Que se fusionan. A ver. Muy bien. ¿Cómo dice? ¿Cuál era? ¿Quién sigue por aquí? A ver. A ver, Lucía. Ya te vi que levantaste la mano. Que está todo reunido. Que está todo reunido. Miren que voy coleccionando palabras que me han dicho. Mariana. Que están juntos. De otras caras carísticas. Que están juntos. No lo entendí lo último, pero bueno. Dilan Benavides. Es la unión de dos conjuntos. Es la unión de dos conjuntos. Santiago. Ah, bueno. Listo. Haceme pues. ¿Qué pasó? Usted tiene que ver la palabra mixta. Son conjuntos unidos. Son conjuntos unidos. Bueno, listo, chicos. He escuchado varias palabras que todo tiene que ver con lo mismo. Unidos. Juntos. Fusionados. Reunidos. ¿Sí? Y todas tienen mucho que ver. Y son correctas. Muy bien. Cuando me hablan de unión, significa que yo voy a tomar lo que esté en un lado. Junto con lo que está en otro. Y lo voy a qué? A combinar para hacer algo más grande. ¿Cierto? Como cuando usted toma un pedazo de plastilina amarilla con un pedazo de plastilina azul y lo une. ¿Qué forma? Una nueva plastilina. Verde. Una plastilina. Verde. Verde. Muy bien. Eso es la unión. Entonces, cuando hablamos de unión de conjuntos, estamos hablando de, cuando hablamos de la unión de conjuntos, estamos hablando de formar un conjunto más grande. Formar un conjunto más grande a partir de dos conjuntos. ¿Listo? A partir de tomar los elementos de un conjunto y los elementos de otro y formar un conjunto muchísimo más grande. Esa es la unión, niños. ¿Listo? Todos tienen mucho que ver. Si no tienen preguntas, por favor, por favor, bájenme la manito. ¿Listo? Porque yo estoy hablando. Después de que hable, me pregunten. ¿Ok? Los micrófonos. ¿No hemos aprendido con los micrófonos? A ver. Voy a cerrar micrófonos para todos. Listo. Muy bien. Continúo. Entonces, digo así. Entonces, la unión es eso. ¿Listo? Tomar los elementos de un conjunto y el otro y formar un conjunto mucho más grande. ¿Listo? La unión. ¿Se acuerda que hemos hablado de varios símbolos? Para la pertenencia, para la contenencia. Resulta que la unión también tiene símbolos. Por ejemplo, este símbolo que parece una E. Este símbolo que parece una E. ¿Cómo se llama? A ver, yo les vuelvo a dar su audio. ¿Ese símbolo que parece una E. ¿Cómo se llama? Pertenencia. Pertenencia. Correcto. Cuando le agregamos la línea. No pertenece. No pertenece. No pertenece. No pertenece. Y ese que parece, ese que parece a C. Y ese que parece a C. No pertenece. No pertenece. Bueno, no les entiendo a nadie. No les entiendo a nadie. ¿Listo? Sí. Muy bien. Este se llama contenido. ¿Y este? No contenido. No contenido. Exactamente. No contenido. ¿Listo? Pertenece. No pertenece. Contenido. No contenido. Esos son los símbolos que hemos trabajado hasta ahora. Para la unión de conjuntos, también existe un nuevo símbolo. ¿Listo? Para la unión de conjuntos, también existe un nuevo símbolo. Y ese símbolo, obviamente, tiene una forma de U. ¿Listo? No es una U. Tiene forma de U. ¿Listo? Ese símbolo que están viendo, es el símbolo que me representa la unión de conjuntos. ¿Listo? Muy bien. Este es el símbolo. Por favor, anótelo por ahí. Y escríbale. Este es el símbolo de la unión. Para que sepa de qué estamos hablando. Pero uno de esos, el símbolo de la unión. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es el símbolo? ¿Tú lees? Cuando estamos hablando de los diagramas de Venn, acuerden que los conjuntos se pueden formar en diagramas de Venn. La unión se representa coloreando ambos conjuntos. Miren, vamos a hacer un ejemplo pequeñito y les voy a mostrar entonces lo que es la unión. ¿Listo? Bueno, resulta que yo tengo en un lado el conjunto A y el conjunto A son los días de la semana. ¿Listo? El conjunto A son los días de la semana. El conjunto B son los días que comienzan por M. Por la letra M. ¿Listo? Muy bien. ¿De qué manera está escrito el conjunto? ¿Cómo así? ¿Por extensión o por comprensión? ¿Por comprensión? Está escrito por comprensión, correcto. Muy bien. Entonces, cuando vayamos a hacer operaciones con conjuntos, vamos a hacerlos, pero si el conjunto está por comprensión, debo pasarlo a extensión. ¿Listo? ¿Cómo así por extensión? Acuerden que la extensión es la lista de elementos que pertenecen al conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conjunto A, que son los días de la semana, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto? ¿Cuál más? ¿Martes, jueves, viernes y viernes? Muy bien. Listo, 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 listo. ¿Cómo así? Yo no sé. Estos son los elementos del conjunto A. Muy bien. Y el conjunto B, que son los días que empiezan por la letra M. ¿Cuáles son los días que empiezan por la letra M? Marte y miércoles. Marte y miércoles. Marte y miércoles. Listo. Marte y miércoles. Muy bien. Marte y miércoles. Muy bien. Marte y miércoles. Entonces, yo voy a hacer ahora la unión entre A y B. Entonces, para hacer la unión entre A y B. Si me hablan así de fondo, yo no les voy a escuchar bien. ¿Listo? Voy a bajar aquí la mano. No voy a responder preguntas a nadie todavía. ¿Listo? Entonces, ¿qué he escrito aquí? A unión B. Mire que he hecho el símbolo de la unión. Entonces, ¿qué significa la unión? Significa que yo voy a tomar los elementos de un conjunto. ¿Listo? Los voy a tomar todos. Por ejemplo, voy a tomar los elementos de A. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Y domingo. Estos son los elementos del conjunto A. Pero todavía no voy a cerrar el conjunto. ¿Por qué no lo voy a cerrar? Porque ahí justo, ahí enseguida, voy a comenzar a escribir los elementos de B. ¿Cierto? Pero los elementos de B, ¿quiénes son? Martes y miércoles. Y esos elementos ya están repetidos. ¿Cierto? Estos mismos elementos, martes y miércoles, ya están aquí. Entonces, no es necesario escribirlo dos veces. Entonces, cuando vayamos a escribir la unión de conjuntos y de pronto hayan elementos que vamos a escribir repetidamente, no lo hagamos repetidamente. Escribámoslo una sola vez. Entonces, se supone que yo aquí enseguida debo escribir los elementos de B. Pero los elementos de B ya están escritos en A. ¿Sí o no? Los elementos de B ya están escritos en A. Entonces, no es necesario volver a escribirlos. Entonces, resulta que la unión entre ambos conjuntos resulta ser el mismo conjunto A. ¿Listo? Profesora, ¿lo tenemos que hacer? ¿Qué lo hace? Para estar con el fondo de Mario. Yo lo que necesito es que usted, yo lo que necesito es que usted me preste atención. Yo necesito que nadie me copie. ¿Listo? Yo no necesito ver cuadernos sobre su mesa. ¿Pero que usted pueda hacer un favor, si me escucha? Claro, Alejandro. Gracias, Díaz. Gracias. Listo. Bueno, niños. Entonces, esta es la unión. Vamos a hacer otro ejemplo más sencillo, como quien para que me responda mejor. ¿Listo? Bueno. Si yo me paso la clase respondiendo preguntas, no voy a dictar mi clase. ¿Listo? Entonces, van a haber momentos donde no le voy a contestar a nadie porque voy a explicar primero. ¿Listo? Así que prestemos atención. Vamos a hacer otro conjunto. Por ejemplo, voy a hacer el conjunto de los números. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Y voy a hacer otro conjunto llamado D, que va a tener los números de 3 en 3. 3, 6, 9, 2, 3, 15. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a hacer la unión. ¿Qué debo tener en cuenta para escribir la unión? A, U, D. Como la U. Correcto. Muy bien. La letra U. Bueno, la letra U. El símbolo que parece una U lo voy a escribir entre las dos letras del conjunto. Muy bien. Abro las llaves. ¿Y a quién empiezo a escribir? A la U. 1, 2, 3, 4, 5. Los elementos del primer conjunto. ¿Cuál es el primer conjunto? ¿Cuál es el primer conjunto? El C. La C. La C. La C. Sí. Listo. Hasta ahí. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. Ya escribí los de C. ¿Quién sigue? La D. Los D. Pero miren una cosa. Pero miren una cosa. El número 3. El número 3 ya está escrito aquí. No sé. No lo podemos repetir. Van a poner los que siguen. Exactamente. No lo repetimos, sino que escribimos los que siguen. 6, 9. 9, 12, 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 9, 12 y 15. ¿Listo, niños? Eso es la unión. ¿Ven? ¿Está difícil? No. No, profe. No, profe. No, profe. No. No, profe. Claro que no está difícil. Muy bien. ¿Listo? Entonces, niños, quiero que se acuerden de eso. Que cuando vamos a unir, escribimos los elementos de un lado y luego escribimos los elementos del otro. ¿Listo? Y es suficiente. Bien. Hay personas que todavía no aprenden a controlar ese micrófono. ¿Sí? Y yo me empiezo a molestar porque no controlamos el micrófono. ¿Listo? Si usted no tiene nada que decirme, si yo no le he dado la palabra, no me active micrófono. ¿Listo? Que yo no necesito escuchar lo que pasa allá en su casa. Yo necesito que usted me escuche a mí. ¿Ok? Bueno. Pero, profe, escucha entrecortado. A usted también le escucha entrecortado. O sea, que el problema no es mi internet. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer la representación gráfica. ¿Listo? Vamos a hacer los conjuntos, los diagramas. ¿Ustedes sí observaron que hay un elemento que se repite en C y en D? Levanten el pulgar. No les voy a abrir el micrófono. Levanten el pulgar. ¿Sí observaron que hay un elemento que se repite en C y en D? Muy bien. Muy bien. A ver, te doy la palabra. Victoria, ¿cuál es ese elemento que se repite en C y en D? El número 3, profe. Correcto. El número 3 se repite en C y en D. ¿Listo? Entonces, cuando en los dos conjuntos que yo voy a unir se repiten elementos, observen cómo voy a dibujar los conjuntos. Chelsea, ¿cuál es el posición? ¿Listo? Los voy a dibujar. Miren cómo se están cruzando. ¿Sí ven? Así. Cuando en los dos conjuntos existan elementos que se repiten, los conjuntos los voy a dibujar cruzándose. ¿Listo? Repito nuevamente. Cuando en los dos conjuntos existan elementos que se repiten, los conjuntos los voy a dibujar cruzándose. ¿Ok? Entonces, resulta que Victoria me dijo que en los dos conjuntos el elemento que se repite es el número 3. Entonces, ese elemento que se repite lo voy a escribir ahí, justo en la mitad. ¿Listo? ¿Por qué lo voy a escribir ahí? Porque es el elemento que se repite para los dos conjuntos. Para el conjunto C, que es este. ¿Listo? Y para el conjunto D, que es este otro. ¿Bien? Ahí está. Entonces, todos los elementos que se repitan en los dos conjuntos, los voy a escribir en la parte central, en el medio. ¿Ok? Para poder así saber que estos números son los que se repiten. Listo. Entonces, en el conjunto C, tengo los números del 1 al 5, ¿cierto? Pero ya escribí el 3. ¿Cuáles son los elementos que le faltan para escribir aquí en lo que falta de C? A ver, yo veo. A ver, Lauren. ¿Cuáles son esos elementos que le faltan a C? Ya tengo el 3. ¿Cuáles le faltan? El 1, el 2, el 4 y el 5. Correcto. El 1, el 2, el 4 y el 5. ¿Listo? Y así, ya he escrito, miren, aquí están todos los elementos del conjunto C. 1, 2, 3, 4, 5. Con la única diferencia de que el 3 está aquí como encerradito, pero es porque se repite. ¿Listo? Y en el conjunto D, ya tengo escrito el número 3. ¿Quiénes me faltan? A ver, yo veo aquí más. Le doy la palabra. Melanie. Te doy la palabra, Melanie. Profeo, ¿yo estoy cumpliendo años? ¿Estás cumpliendo años? Ah, ya te bloqueé. Perdón. Listo. Ahorita, ahorita te cuento y me cuentas. A ver, Sofía. Ya tengo escrito el número 3. ¿Cuáles le faltan? Sofía, Anacona. Sofía, ahí está el 6, el 9, el 12 y el 15. Correcto. Muy bien. El 6, el 9, el 12 y el 15. ¿Listo? Muy bien, niños. Entonces, si ven cómo está quedando nuestro diagrama, ¿deben? Ahí ya está. ¿Ok? Solamente falta una pequeña cosita. Listo, niño. Entonces, estaba diciendo que ahí están representados ya los dos conjuntos en su diagrama de Ben. ¿Cierto? Y que se dibujan cruzados porque tienen elementos que se repiten. ¿Cierto? En este caso se repite el número 3. Pero, para saber que los dos conjuntos están unidos, ¿sí? Que está C unión D. Para saber qué está pasando la unión, usted con un colorcito, el que quiera, va a pintar los dos círculos. ¿Listo? Con un color, con el que usted quiera, va a pintar todos los conjuntos. Y eso, cuando usted los pinte, significa que los dos conjuntos están unidos. ¿Listo? Entonces, repito. Después de haber representado gráficamente los conjuntos, usted los va a colorear para así representar que los dos conjuntos están unidos. ¿Listo? Eso es lo que le estaba diciendo antes de quedarme hablando solo. ¿Ok? Bueno. Dime, Juan Diego. ¿O no puede hacerlo? ¿No puede hacer lo mismo así, pero con un cuadrado? ¿Así? Sí, por ejemplo. Claro. Claro. Un diagrama de V lo puedes hacer con triángulos, si quieres. Sino que, ¿sabes cuál es el problema? Que el círculo se presta más fácil para hacer los cruzados. Mira lo difícil que es cruzar dos cuadrados o cruzar dos triángulos. Ese es el problema. Pero el resto, ah, incluso un triángulo lo puedes cruzar así, ¿no? A ver, yo veo si me da. Ah, sí, sí me dio. Mira, aquí me dio la intersección, el cruce. Muy bien. Aquí también. Exactamente. Entonces, no hay problema. Lo que pasa es que el círculo se usa regularmente porque es más fácil cruzarlos. Y es más fácil dibujarlos. ¿Listo? Bueno. Listo. Gabriel, te escucho. ¿Lo hacemos? No, señor. Recuerden que yo siempre digo lo mismo. Presten mi atención. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a continuar aquí. Volvamos a la guía. Listo, niños. Mira, aquí tenemos dos conjuntos A y B. El conjunto A tiene los números 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto B tiene los números 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Vamos a hacer la unión. ¿Listo? Vamos a escribir A unión B. ¿Listo? A unión B. ¿Qué elementos tiene A unión B? ¿David Santiago? ¿Escucho, David? ¿Te escucho? No, yo estoy preguntando es lo que estoy explicando. ¿Listo? Bueno. A ver. Sara Isabel. Te escucho. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a la unión? ¿Cuáles? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién más? Recuerda que los estamos uniendo, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Correcto. Esa es la unión de los dos conjuntos. ¿Listo? Muy bien, Sara. Ahora. ¿Cómo puedo representar con los diagramas de B en esos dos conjuntos? Entonces, antes de dibujarlos, primero debo mirar si tienen elementos parecidos, si tienen elementos repetidos. ¿Será que A y B tienen elementos repetidos? ¿Qué dice Jean Paul? ¿A y B tienen elementos repetidos? Sí, profesor. ¿Cuáles? El 1. ¿El 1? No, señor. Es que en el conjunto A es el 1 y en el conjunto B es el 10 y el 11. Son dos números distintos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver. Isabela. No tiene conjuntos, profesor. No tiene nada repetido, ¿verdad? Sí, no tiene nada repetido. Correcto. Muy bien, Isabela. Entonces, miren. Cuando los conjuntos no tienen nada repetido, usted los va a dibujar separados. ¿Listo? Así, miren. Los va a dibujar separados. ¿Ok? Cuando los conjuntos no tienen nada parecido, usted los va a dibujar separados. ¿Listo? Entonces, aquí va el conjunto A. Aquí va el conjunto B. ¿Listo? ¿Quién va dentro del conjunto A? Va el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Y quién va dentro del conjunto B? Va el 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo, niños. Ya los representé mediante un diagrama de B. Pero, aunque estén separados, ¿qué es lo que me simboliza o me representa que los dos conjuntos están unidos? Están así, A unión B. Ya le voy a dar la palabra a alguien. A ver, Andrés. ¿No te había escuchado hoy? Lo que tienen iguales es que el conjunto A se nombra así con el conjunto B, así A, U y B. Correcto, pero listo, Andrés. Pero mi pregunta es, ¿qué le falta a esos dos figuras, a esos dos diagramas, para simbolizar que están unidos? ¿Qué se me hizo? Ah, se me perdió. A ver, Andrés. ¿Qué tengo que hacer con los dos diagramas para simbolizar o representar que están unidos? ¿Unirlos? ¿Mediante qué? ¿Qué es lo que yo debo hacer para simbolizar que están unidos, para representar? Por A con la letra U. No, eso ya lo hice, mira. Ya hice la unión, ya los escribí unidos, ya hice los diagramas, ya los escribí con A unión B. Pero me falta algo, me falta algo para simbolizarlo. A ver, Fanor, te escucho. ¿Qué le faltan a esos dos conjuntos para simbolizar que están unidos? Tienen que estar un número igual al otro. Tienen que haber dos números iguales. No, los dos conjuntos pueden tener números diferentes, no importa, no pasa nada. A ver, Juan José. Tienen que pintar los del mismo color. Ah, muy bien, correcto. Para simbolizar o representar que dos conjuntos están unidos, usted lo que debe hacer es colorearlos, ¿listo? Pintarlos, ¿ok? Al usted pintar los dos, mire que los dos diagramas están separados, ¿verdad? Pero al usted dibujarlos, al usted colorearlos, usted ya está representando que los dos conjuntos están unidos. ¿Listo? Eso es lo que significa muy bien, Juan José. ¿Ok? Miren, cuando dos conjuntos se dibujan por separado, reciben el nombre de conjuntos disjuntos. ¿Listo? Cuando dos conjuntos se dibujan por separado, se llaman disjuntos. ¿Ok? Aprendense esa palabrita. Cuando dos conjuntos se dibujan por separado, se llaman disjuntos. ¿Ok? Bueno. Miremos el segundo ejemplo. El conjunto W me muestra, me dice que son las letras de la palabra zapato. Y luego por extensión, yo escribo Z-A-P-T-O. Observe que la palabra zapato tiene dos letras A, ¿verdad? Solamente la escribo una vez porque está repetido. ¿Cierto? Ahora lo mismo con la palabra mesa. ¿Cuáles son las letras de la palabra mesa? Pues la M, la E, la S y la A. ¿Bien? ¿Cuál es entonces la unión de W y F? ¿Cuál es? W unión F. ¿Cuál es la unión de los dos conjuntos? ¿Cuál es la unión de los dos conjuntos? ¿Cuál es la unión de los dos conjuntos? ¿Cuál es la unión de W? ¿Cuál es la unión de W y un F? La Z ¿Qué más? Bueno, cerró el micrófono Vamos a dar la palabra entonces a otro Jordi Te escucho Profe, la Z, la A, la P La T, la O La M, la E, la S Correcto, miren que la palabra mesa Tiene en la parte final la letra A Pero como ya la tengo en la palabra zapato No la vuelvo a escribir Listo, muy bien, esa es la unión Eso es correcto, excelente Muy bien Ahora vamos a representarlos gráficamente ¿Listo? Entonces mi pregunta es Los dos conjuntos los voy a dibujar cruzándose O separados ¿Y cómo me doy cuenta para saber eso? A ver, Juan ¿Te escucho, Juan? Dependiendo A ver, ¿cómo así dependiendo? Porque si lo quieres hacer de una forma Sería de que lo hacemos dos círculos separados Y en el otro ponemos 4, 5, 3 Y en el otro ponemos 10, 9 y 8 Pero ahí los dos no están juntos Así que significa que si uno los quiere que estén igualitos Uno los tiene que pintar Bueno, eso es correcto Pero bueno, de todo lo que dijiste No me respondiste concretamente Mi pregunta es El conjunto W y el conjunto F En este caso Con esos elementos Con esas letras ¿Cómo los voy a dibujar? ¿Juntos o separados? ¿Juntos? ¿Por qué? ¿Juntos? Fue muy difícil Dice, miremos a ver otro compañerito A ver que nos dice, listo A ver Alan Te escucho Alan Zapato Está la A Mesa está la A Correcto, y eso quiere decir que los dibujos los voy a hacer juntos o separados Separados, juntos Exactamente, los dos diagramas los voy a hacer juntos Porque en los dos conjuntos está el mismo elemento llamado la letra A Muy bien, entonces Y la A va a la mitad Correcto Alan, muy bien Entonces como los dos comparten el mismo elemento que la letra A Lo debo hacer y escribirla en la mitad Todo el centro Muy bien Entonces Vamos a nombrarle los nombrecitos Ya sabemos que el del lado izquierdo es W Ya sabemos que el del lado derecho es F Y vamos a escribir el resto de elementos ¿Listo? El resto de elementos de W es la Z La P La T Y la O ¿Listo? Zapto Y en el conjunto F ya tengo la A Y el resto de letras es la M La E Y la S ¿Listo? Y ahí están Me falta solamente una cosa ¿Cuál es? Colorearlas ¿Listo? La debo colorear Para yo poder decir que estamos hablando de un conjunto ¿Listo? Muy bien Esta es la unión de esos dos conjuntos Miren Aquí está ¿Si ven? Aquí está el dibujito Miren Conjunto F Conjunto W Y está en el resto La letra A Dibujado en la mitad Y los dos conjuntos se están uniendo ¿Listo? Muy bien chicos Entonces Bueno La actividad tiene Cuatro puntos ¿Ok? Entonces Punto número uno Tengo los conjuntos S Y H Primer ejercicio Ejercicio A Tengo los conjuntos S y H En el conjunto S Tengo las vocales ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto S? A E I O U ¿Cierto? Y en el conjunto H Tengo las consonantes ¿Cuáles son las consonantes? Santiago ¿Cuáles son las consonantes? ¿Listo? Dicen que cuando uno se encuentra en la mano Tiene pesadillas ¿Se hace el pico así? ¿Papetit popu? No ¿Esas son las consonantes? Las consonantes son el resto de la letra del abecedario ¿Si? Las vocales son A E I I Las consonantes son B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, C, B, W, X, Y y Z. ¿Listo? Esas son las consonantes. O sea, las letras diferentes a las vocales. ¿Ok? Entonces, cuando usted ya me haga la lista de los elementos, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La unión. La unión. La unión. Perfecto. Después de que determine los elementos, los elementos de la consonancia, usted va a reexpresar la unión. ¿Listo? Y lo mismo va a hacer con los elementos de I del segundo ejercicio. El ejercicio B va a ser la unión de ese micrófono, por Dios. De I y de P. I tiene los elementos flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón. Y P tiene los elementos batería, campana, tambor, pandereta. ¿Qué va a hacer usted? Pues va a hacer la unión también. ¿Listo? Bueno, aquí tengo cuatro ejercicios. Son cuatro diagramas de Venn. ¿Qué va a hacer usted? Usted me va a hacer la lista de todos los elementos que representan la unión. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de la unión del conjunto D con el conjunto K? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos? El tres y el cuatro. No. Esa no es la unión. El tres y el cuatro. Esa no es la unión. El tres y el cuatro, profesor. Esa no es la unión. La unión. Roque, buenas tardes. Háganme un favor y me coloca la primera actividad para tomarle pantalla. No, la unión, la unión, niños. La unión es todos los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Listo? Lo mismo hacia aquí, lo mismo hacia acá y lo mismo hacia acá. ¿Listo? Recuerde que la unión es escribir todos los elementos de los dos conjuntos. ¿Ok? Ahí está el primer ejercicio que me lo estaba pidiendo. ¿Listo? Bueno. Igual está aquí, hay que descargarle la plataforma para que la puedan revisar. ¿Listo? Tercer ejercicio. ¿Crees que la máquina está efectuando la operación de la unión? ¿Por qué? ¿Listo? Esto es de análisis. Usted me lo va a analizar y va a escribir si sí o si no esto corresponde a la operación de la unión. ¿Bien? Y en el último ejercicio, miren que en este caso ya tengo tres conjuntos unidos. ¿Sí? Un conjunto llamado Atlántico, otro conjunto llamado Pacífico y otro conjunto llamado... Índico. ¿Listo? Y se pone una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Esta tarea está... ¿Ya está la plataforma de Visual CX? No entendí nada. Otra vez, Isabela. Esa tarea ya está. Subía en la plataforma de Visual CX. Sí. Está allí desde la una de la tarde. Ahí la pueden descargar. Listo. Bueno, niños, miremos. ¿Cuántos cruceros pasan por el océano Pacífico? Vamos a responder esta pregunta para que sepan... Perdón, Atlántico. Para que sepan cómo se hacen los otros dos. ¿Listo? Vamos a responder esta preguntita que acabo de agregar para que sepan cómo resolver las otras dos. ¿Cuántos cruceros pasan por el océano Atlántico? Miremos todo el conjunto del océano Atlántico. Lo voy a encerrar. Lo voy a encerrar, lo voy a encerrar, lo voy a encerrar. Profesor, son 24. No, no, no. 24 no. Te faltó. Profesor, son 15. ¿Cuántos? Son 15. 7. 15. 15. O si es 4. 15. 10. 9 es 7. No. 15. 5 es 7. Son 25. 25. Correcto. Muy bien. 25. ¿Por qué son 25? Porque hay 15, 18, 23, más 2, 25. 5. ¿Listo? Por eso hay 25. ¿Listo? 25. Así mismo se responden esas dos preguntas que están aquí. ¿Listo, chicos? Entonces, esta es la actividad, lo único que deben hacer en la guía. ¿Listo? No deben hacer nada más. Bueno, señor. Profesor. El resto de la guía lo resolvemos el resto de clase. Por ahora, vamos a hacer la actividad. ¿Listo? Profesor.